Un paso más en el que hacer de la política constructiva fue el que dio el achillentamiento de Zultepec en la comunidad de Jalpan al inaugurar la obra de construcción de concreto hidráulico de la calle que lleva hacia el Jardín de Niños de la Manzana del Corral de Piedra. Al cortar el listón inaugural, el presidente municipal Gustavo Sánchez Betancur puso de manifiesto el trabajo que está haciendo en beneficio de todas y cada una de las comunidades de Zultepec. Estamos trabajando fuertemente y lo estamos haciendo por el bien de todos ustedes, porque así es el lema de nuestro gobierno. Bien, de tal manera que están los avances, se están viendo, alumbrado, encementados, ya está bajando recursos para las obras que se están planeadas aquí en Jalpan. La obra tuvo un costo de inversión de 197.798.75 pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Asimismo, para el presente año, se realizarán dos obras más, la rehabilitación del sistema de agua potable, con un costo de 150 mil pesos, y un concreto hidráulico en el centro, equivalente a 200 mil 804.35 pesos. Por lo que al ser testigos de los compromisos cumplidos, la ciudadanía, además de convencida, está muy agradecida. Ahora sí que las más sinceras gracias, en representación de esta comunidad de Jalpan, y bueno, pues que no sea la última, que siga poniendo los ojos en la gente que más lo necesita, y que bueno, le brindó su confianza, su apoyo, para que ahora él mismo también, como ya lo está haciendo, lo siga haciendo para con su gente. Se están ahorita rehabilitando 30 lámparas en esta comunidad, de las cuales ya se colgaron 23. Se va a rehabilitar próximamente, en las obras próximas, un tanque de almacenamiento en la manzana, el tamarindo, que abastece a tres manzanas, el tamarindo, centro y corral de piedra. También se va a la construcción de un concreto hidráulico, en la subida del Tormento, y la subida de casa del señor Juvenal, con un costo de 200 mil pesos, del programa PISA. La banda perimetral del centro de vacunación, eso se va a hacer con recursos propios. Pero el H. Ayuntamiento sabe que esto no sería posible, sin el apoyo de la gente, los delegados y las autoridades auxiliares. Que está bien y que le sigamos echando ganas, hay que hacer algo, que la demás gente note que sí, estamos haciendo algo, por nuestras comunidades. Con esta obra se cumple un compromiso más expuesto en campaña. Esperamos que así se siga trabajando para mejorar el porvenir de Zultepec. Para Visión de Altura, Daniela Hinojosa Árago.